Con la discusión del Plan B de la Reforma Electoral en el Senado de México, comentaristas, medios de comunicación, figuras políticas e incluso consejeros electorales han lanzado nuevamente cinco mentiras contra la iniciativa. 1. Es falso que el Gobierno de México validará quién vota desde el exterior. La reforma propone que sea el mismo instituto electoral quien valide junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores los datos sobre las personas mexicanas que le soliciten su inscripción en el listado nacional de electores residentes en el extranjero. En realidad, es un esfuerzo de ampliar el derecho al voto de los mexicanos en el exterior para que puedan participar usando su pasaporte. Además, la Constitución establece que el manejo del padrón electoral es facultad exclusiva del INE. 2. Falso que la reforma exponga los datos de los electores. La iniciativa propone que solamente tengan acceso a la información del padrón electoral las personas designadas por el INE como integrantes de los consejos general, locales y distritales, así como de los órganos de vigilancia exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones. 3. Falso que desaparezcan las 300 juntas distritales. La reforma propone la reducción a 260 juntas distritales durante el periodo no electoral. Mientras que en el periodo electoral, la estructura de los órganos distritales se reintegrará en su totalidad para cumplir con las funciones del instituto. Además, será facultad del INE dictar los lineamientos, ordenar los estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la república en los 300 distritos. 4. Falso que desaparezca el servicio profesional electoral. El plan B de la reforma electoral no plantea la desaparición del servicio profesional electoral. Las modificaciones propuestas mantienen la facultad del INE para regular la organización y funcionamiento del servicio profesional electoral, lo que permite que los procesos electorales cuenten con el personal profesional necesario y capacitado. 5. Falso que el órgano interno de control OIC del INE sea afín al gobierno y sin miscuya en tareas operativas del INE. El titular del OIC del Instituto Nacional Electoral, según la Constitución Política, es designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros a propuesta de instituciones públicas de educación superior y está adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General del INE, por lo que no tiene ninguna relación con el gobierno de México ni con el presidente de la República. Infodemia.